Vamos a ver la tuya. ¿Ya la tuya, no? Sí. Habla, habla, ¿ya? Sí, sí, tú. Vamos, 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 vamos. Vamos. Esa canción cuando la hice, trae ese pensando en la humanidad. Y que debemos a más de respetar a nuestra madre, a nuestro padre, a los que nos rodean, porque a veces no lo sabemos valorar. Para ti que eres médico, enfermera, policía, para ti que sales de hogar siendo periodista o el que trabaja día a día. Para ti que luchas contra virus, delincuencia, para salvarnos a cada uno de nosotros. Para ti, madre querida, te dedico esta canción. Con soy la campo, Javier Camilasio y Javier Losartos. Te digo, odí en 101 años porque eres grande tuya y hoy te canto desde mi alma que mi vida cortará para darte gracias. Te deseo encender una fogata con el amor que hay en tu corazón y no veamos a más gente diferente porque la paz llega si se vive el amor. Te dedico esta canción porque creo en el amor porque sin fe no hay mañana. Tienes la luz que me acompaña, hijos, jóvenes, gracias a las distintas me importan un ideal y al paz van un rendero y no fallarle al amigo el granero. También me hice otro dulcero más por el amor que yo no pedí por mis amigos. Por mis amigos, amigos que me aman y no me ama y no me ama y no me ama la vida es libre y no me acepte no es cuanto tienes sino a quien tienes y yo te canto por mi corazón para que me aceptas y de siempre nos doy. ¡Vamos, cuida! Te dedico esta canción porque creo en el amor porque sin fe hay mañana que eres la luz que me acompaña para que vivimos sobre tranzas distintas lo importante es un ideal vive en paz al mundo entero y no fallarle al amigo del madero y recuerden todo se supera en la vida no hay mal que dure cien años lo importante es que aprendemos que seamos unidos que seamos solidarios de gente que tiene menos que nosotros comportamos hay gente que necesita pero sin embargo cumple las normas tú y yo debemos hacerlo superemos todo esto juntos para poder luchar y hacer del lugar que habitamos un mundo mucho mejor con nuestros hijos con nuestros padres con los que necesitan de nosotros así nos lleven nuestras manos simplemente hablamos de este mundo un mundo más justo para todos un mundo que realmente sea un mundo de luz y eso depende de ti de mí y de todos seamos luz y eso lo puede ser todo bien bien lo que está pasando